Hola, hemos sacado este espacio para guiarlos por nuestra plataforma y hacer su recorrido un poco más fácil y efectivo. Comenzamos por echarle un vistazo a nuestra página. Para los que no saben, Fase 1 tiene dos componentes. Fase 1 Lab, que es una escuelita completamente virtual que se encuentra disponible todo el año y trabaja sin convocatoria. Al momento, nuestra escuelita virtual está compuesta de tres módulos. El módulo 1, Fundamentos de Emprendimiento. Módulo 2, Generación de Ideas. Y módulo 3, Validación de Mercado. La segunda parte es Fase 1 Intensive, que es nuestra incubadora, donde estaremos trabajando y desarrollando el prototipo o el producto mínimo viable que deseamos lanzar al mercado. Fase 1 Intensive tiene una duración de 12 semanas. Lo estaremos trabajando los sábados y tiene el potencial para trabajar con 50 empresarios. Fase 1 Intensive ocurrirá una sola vez al año en el tiempo del verano. ¿Cuáles son los pasos? Una vez visitas nuestra plataforma, vas a ir a la sección de Regístrate y vamos a presionar el botón. Aquí vamos a estar completando información básica del participante, como nombre, apellidos, correo electrónico, número de teléfono, Eres residente de Puerto Rico, ciudadano estadounidense, la dirección física, la dirección física, y a la sección física, caza, Situación de empleo, nivel de educación, si necesita ayuda para trabajar en su edad de negocio, si tiene algún negocio establecido, tras fondo del fundador. Ahora aquí vamos a escribir qué somos y a qué nos dedicamos. ¿Has recibido alguna asistencia financiera? Si completas, si indicas que sí, se te abrirá un encasillado donde podrás explicar cuáles fueron las ayudas recibidas para el negocio. De lo contrario, marcamos no. Indica el estatus de jefa del hogar. Cuántas personas viven en su casa. El ingreso anual. La raza étnica. ¿Cómo te identificas? ¿Por qué te interesa participar de fase 1? ¿Cuál es tu rango salarial? ¿Nivel de escolaridad? ¿Idiomas? ¿Puedes escoger más de uno? ¿Cómo catalogarías tu dominio de la tecnología? ¿Cómo te enteraste de fase 1? Al final, pondrás tu nombre. La fecha de hoy. Y es como si estuviésemos firmando el documento. Una vez completado, presionamos someter. Accede a la plataforma educativa aquí. Si tienes alguna duda, envíanos un mensaje a fase1.prscience2us.org. Con mucho gusto le estaremos asistiendo. Continuamos. Cuando presionas aquí, vas a llegar directamente a la plataforma de WISPU, que es donde nosotros tenemos lo que es el desarrollo de los módulos. Y están desarrollados al momento tres módulos. Vamos a ir al módulo, inscribirme gratis, y nos registramos nuevamente. Una vez registrado, vas a poder tener acceso a los tres módulos disponibles de Fase 1 Lab. Y comenzamos el módulo. Es importante que veas cada una de las partes y al final presiones completar. Uno de los beneficios que tienen nuestros módulos es que son cortos, sencillos, y con información de mucho valor para ti y tu idea de negocio. Pero, si por alguna razón no pudiste culminar los módulos el mismo día y tuviste que cerrar sesión, puedes recuperar el acceso accediendo a nuestra página fase1.org. En la barra de herramientas, presionar acceso a los módulos y colocaremos el correo electrónico con el que nos registramos la primera ocasión. Una vez coloques tu correo electrónico, estarás llegando a la página de WISPU, donde podrás continuar viendo los videos donde te quedaste la pasada ocasión. Una vez completados los módulos en la plataforma de WISPU, los tres módulos de Fase 1 Lab, vas a poder participar de Fase 1 Intensive. La convocatoria de Fase 1 Intensive se va a estar abriendo en el mes de abril y estaremos trabajando esta convocatoria hasta el mes de junio. A partir del mes de junio, entonces, estaremos trabajando con todo este proceso de selección y seleccionando los 50 empresarios que estarán siendo parte de nuestro incubador. Adicional a eso, tenemos unas herramientas que queremos que ustedes conozcan. En la barra de información, tenemos el encasillado de recursos. Estas plantillas serán de mucho valor para ti y para tu idea de negocio y te estarán ayudando a que puedas desarrollar y visualizar más tu idea. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico de Fase 1 recuerda que somos tu punto de partida y aquí en Fase 1 queremos ver tu idea de negocio desarrollada, validada y lanzada al mercado. Mucho éxito, emprende con Fase 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!